Y pasando a informaciones en el sector financiero, la noticia tiene que ver con que la mayoría de los trabajadores de este sector de minorías étnicas sufren discriminación. Dos de cada tres trabajadores financieros del Reino Unido de origen negro de minorías étnicas han sufrido discriminación en el lugar de trabajo, según una encuesta de la industria que revela deficiencias en la agenda de diversidad en el centro financiero de Londres, conocido como la City. Los resultados de Reboot, una red de profesionales de alto nivel extraídos de algunas firmas más grandes de la City, dijo que la industria no estaba respaldando las promesas de diversidad con acciones concretas. El informe Race to Equality del grupo Reboot encuestó a 800 empleados de 440 empresas con más de 1.4 billones de libras esterlinas en ingresos anuales. De este resultado se informa que el 66% del personal de minorías étnicas había experimentado discriminación en el trabajo como el resultado de sus antecedentes. Más de una cuarta parte, aproximadamente el 28%, dijo que la discriminación estaba frenando su carrera profesional, mientras que casi la mitad, aproximadamente 48%, sintió que su progreso profesional era más lento que el de sus colegas blancos. Cuatro de cada diez, aproximadamente el 41%, pensaban que sus empleadores no estaban demostrando un compromiso total con la creación de un entorno inclusivo, mientras que solo la mitad dijo que sentía que sus equipos de liderazgo realmente creían en la diversidad como algo fundamental para el éxito de sus empresas. Este informe se produce a pesar de que un número creciente de ejecutivos del centro financiero londinense han adoptado una postura pública sobre la importancia de la diversidad desde el asesinato de George Floyd el año pasado a manos de un oficial de policía estadounidense que provocó un resurgimiento del movimiento Black Lives Matter en el Reino Unido. Gracias. Gracias.